Con el gusto y el entusiasmo de cada semana, bienvenidos a Orgullo Nicolaita. A nombre de mis compañeros le estoy saludando. Tenemos 30 minutos de información que compartir de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a iniciar con una noticia extraordinaria. Usted sabe que ya se dio a conocer los premios Nobel y en el caso de física participó un equipo de mexicanos. Dentro de este equipo de mexicanos están de la Universidad Michoacana. Esto es motivo de orgullo. Está el doctor Luis Manuel Villaseñor Sendejas y Iván Heredia. Ellos forman parte de este equipo que les comento. Ha sido por el trabajo que realizaron del descubrimiento de un mecanismo que contribuye al entendimiento del origen de la masa de partículas subatómicas. Es por ello que el rector de la Universidad Michoacana, Salvador Jara Guerrero, los felicita y les manda este mensaje. Estamos muy orgullosos porque a pesar de que el Nobel es otorgado a quien tuvo la idea principal de cómo detectar esta partícula o digamos se le ocurrió que podía existir una partícula que ahora se denomina de Higgs o de Dios. La parte más importante es todo el equipo a nivel mundial que estuvo trabajando, diseñando experimentos y dando más ideas para su descubrimiento. De tal forma que como bien han dicho los mismos beneficiarios del Nobel, pues el gran descubrimiento no se debe nada más a ellos sino a un grupo importante de físicos a lo largo de todo el mundo. Y estamos muy muy orgullosos de que hay físicos mexicanos que están todavía y han estado trabajando en este proyecto de tal forma que les toca necesariamente ahora sí que el reconocimiento de este premio Nobel. Hay por supuesto que científicos de varias universidades, pero estamos muy orgullosos de que hay dos nicolaitas dentro de este equipo, liderados por el doctor Iván Heredia y el doctor Luis Manuel Villaseñor. Que como ustedes saben es nuestro coordinador de la investigación científica, él es de los físicos más destacados, de hecho una historia que a mí me gusta mucho contar de Luis es que sin terminar la licenciatura lo admitieron al doctorado. Entonces él terminó su doctorado sin licenciatura, no, esta es una historia que poca gente conoce, no es el único de la Universidad Michoacana. Después regresó y como no le creían que tenía doctorado sin licenciatura, pues entonces creo que por ahí ya se obtuvo la licenciatura, pero mucho después no, pero es un gran amigo, un gran compañero, un gran científico y pues estamos muy orgullosos de él y de Iván Heredia. El nivel de investigadores que tenemos aquí en la Universidad Michoacana, el que ganó el premio Nobel de Física, que tenga ese equipo de trabajo para este premio, habla nada más de los investigadores que tenemos aquí en la Universidad Michoacana. En otras cosas, se firmó un convenio, nuestra máxima casa de estudios, con la Universidad Da Vinci. Aquí se busca establecer bases y criterios para fortalecer la vinculación académica, científica y cultural, así como el programa de colaboración para el desarrollo e implementación de lo que está ahorita de moda, la educación a distancia, la educación en línea. La Universidad Michoacana firmó un nuevo convenio por cinco años con la Universidad Da Vinci, vanguardia de educación en línea en México, con quien buscará establecer las bases y criterios para fortalecer la vinculación académica, científica y cultural, así como el diseño de un programa de colaboración para el desarrollo e implementación del modelo Universidad Michoacana de educación en línea, que contemple la formación de sus profesores a nivel posgrado en primer término. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, nos habla de estos proyectos. La segunda es que la universidad tiene ahorita ya varios proyectos para maestrías y licenciaturas a distancia, tenemos en filosofía, tenemos en historia, tenemos un proyecto para una maestría también en educación, y hay otra en derecho, sigue abriéndose, entonces vamos a aprovechar toda la experiencia que tiene la Universidad Da Vinci y todos sus contactos con la Universidad de Harvard, especialmente con Stanford también, tenemos ya el contacto también a través de la Universidad Da Vinci, para que nos ayuden en todas las plataformas y que nos ayuden sobre todo en todo el software que ya tienen ellos desarrollado. Un objetivo más es que se pueda duplicar la matrícula de la Universidad Michoacana a través de esta modalidad de estudios y los jóvenes no tengan que desplazarse de sus lugares de origen. Yo creo que si nosotros como universidades públicas con esta alianza que estamos haciendo con Tamaulipas, con Tabasco, con Tecnológicos, yo creo que podríamos atender miles y miles de estudiantes que de otra manera no tendrían posibilidades de estudiar. Imagínense las ventajas de que un estudiante en la Tierra Caliente de Michoacán no se tenga que trasladar a Morelia, sino basta con que tenga el servicio de internet para que pueda inscribirse a cursos de licenciatura, sería maravilloso. La universidad aportará a la Universidad Da Vinci el 65% del costo total por la impartición de la maestría y apoyará con las instalaciones y equipos adecuados para la realización de los seminarios presenciales propios de los posgrados. Y en enero del 2014 darán inicio estos programas de estudio. También el rector Nicolaita disertó una conferencia sobre la cultura y la academia, esto fue en la Casa Natal de Morelos. Aquí se mencionó de la calidad académica que se ofrece aquí en la Universidad Michoacana y cómo ha sido su incremento importante. El rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, dio una conferencia magistral denominada La Cultura y la Academia Nicolaita Reciente. Espacio de reflexión sobre los cambios que se han afianzado en su administración, donde Jara Guerrero indicó que los posgrados han sido el primer impacto de prestigio académico de la Universidad Michoacana, logrando posicionarla en los primeros lugares nacionales por la calidad de sus programas. La Universidad Pública crece muy rápidamente, ese es uno de los problemas. No es solamente nuestra universidad, son todas las universidades en el país. Por ejemplo, hay un boom en donde se empiezan a crecer, además con otro tipo de dificultades, porque en esa misma época, además de que crecen en matrícula las universidades, pues por supuesto que crece el número de profesores, de investigadores, se tiene que contratar muchísima gente y de pronto la universidad llega a un momento en donde habíamos muchísimos profesores con un grado académico muy bajo. Hoy día somos más de 600 profesores de tiempo completo con doctorado. Es decir, si ustedes cuentan del año 2000, ahorita debe ser como 640, es decir, se ha incrementado o hemos contratado o hemos formado a 600 profesores, investigadores, que hace 13 años no tenían el grado de doctor y que hoy día lo tenemos. Claro que eso cambia notablemente la manera de trabajar, la manera de interactuar al interior de la universidad, pero también cambia por supuesto las prioridades académicas y políticas de la institución. Bueno, otro cambio fundamental, bueno, es que no solamente son los doctores, perdón. Hoy día tenemos más de 300 profesores investigadores con grado de maestría, solamente con licenciatura tenemos el 13 por ciento de todos los profesores investigadores de tiempo completo en la universidad. Es decir, si lo comparamos con el año 2000, estamos con las cifras invertidas, probablemente en ese año más del 90 por ciento, o el 90 por ciento éramos o eran profesores con licenciatura y hoy día tenemos, al contrario, la gran mayoría, casi 90 por ciento, con algún podrado en la universidad. De igual manera, destacó un avance significativo en la cultura de la legalidad y la transparencia por parte de los propios universitarios. En ese sentido, resaltó la importancia que tiene que los cuerpos colegiados estén debidamente instalados, permitiendo que el día de hoy el 90 por ciento de las escuelas y facultades tengan un director legalmente designado por el Consejo Universitario. Asimismo, mencionó la formación de la Fundación Universidad Michoacana y la Comisión de Derechos Universitarios Nicolaitas, instancia legal que permite recurrir a órganos dentro de la universidad para el cumplimiento de sus normas sin recurrir a instancias externas que puedan afectar su autonomía. Otro gran cambio que se ha presentado dentro de la máxima casa de estudios es la cultura de la legalidad, que se empieza a dar en las casas del estudiante, en donde externó su deseo porque en el presupuesto de egresos de la federación haya un rubro que otorgue presupuesto etiquetado para las casas de estudiante, comprometiendo a la universidad a tener absoluta transparencia en su uso. Finalmente, mencionó la creación del Consejo Nicolaita de Arte y Cultura, que pretende la participación colegiada de creadores de la propia institución y foráneos para conformar una política cultural de largo plazo. Esto es lo que dice el rector Nicolaita Salvador Jara, en reunión con los medios de comunicación habló que su equipo de trabajo ya está analizando el régimen de pensiones y jubilaciones. ¿A quién impacta directamente? ¿Cómo se podría mejorar las finanzas o sanear las finanzas en la universidad? ¿O qué tendríamos que hacer en materia de jubilaciones y pensiones? Ahora sí quiero dejar muy claro, para no dar lugar a malas interpretaciones, que cualquier modificación a jubilaciones y pensiones no se puede hacer con los activos. O sea, cualquier cosa que determine el Congreso, la ley orgánica o el Consejo Universitario no puede afectar a los activos. Es decir, los activos ya fuimos contratados de una manera y así quedaremos. Cualquier modificación que se haga tendrá que ser para el personal que se contrate después de cualquier tipo de acuerdo. Habló también del presupuesto de la Universidad Michoacana. A quien más conviene incrementar el presupuesto oficial de la universidad es al Congreso, porque de todos modos es dinero que nos tienen que dar. O sea, son compromisos que la universidad, no solito, no sin permiso, digamos, ¿verdad?, sino con toda la autorización del gobierno del Estado y del propio Congreso, pues son 20 o más de 20 años de compromisos, especialmente con los contratos colectivos de trabajo. ¿Qué año con año nos ha dado el gobierno del Estado? O sea, quiero también decir que nunca nos han quedado mal. Tradicionalmente el Congreso nos aprueba menos, siempre nos aprueba menos. Y a final de año, bueno, pues nos dan porque ni modo que nos quedemos sin pagar aguinaldos. Esto lo que causa es falta de transparencia ante la opinión pública, porque todos los fines de año si la universidad gastó más o le dieron más, cuando en realidad es lo que siempre nos dan todos los años, no nos han dado más. Si el Congreso fuera consciente de esto, yo creo que lo que debería hacer es regularizarnos lo que siempre nos dan. Nosotros no estamos pidiendo ahora sí más de lo que nos han dado cada año, sino simplemente que nos den lo mismo exactamente que nos dieron el año pasado, más el incremento salarial que es lo que corresponde, pero que se oficialice. Eso es lo que queremos, que se regularice. Y ellos tienen todos los datos. La semana pasada le comentamos de la visita que tuvo el director de Radio Nicolaita, Raimundo Sánchez, a Colombia. Esto dentro del encuentro de la red de radios universitarias y latinoamericanas del Caribe, la RULEC. Él es precisamente que nos habla de los resultados, a qué fue a este encuentro, qué resultados trae. El director de Radio Nicolaita, Raimundo Sánchez, nos platica sobre su participación en el segundo encuentro de la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe, celebrado en Colombia del 2 al 4 de octubre. Participaron 18 países con la asistencia de 365 personas que se registraron, representando a 130 radiodifusoras universitarias y a 140 instituciones de educación superior. Aquí convergimos, asistimos todos a este encuentro que fue sin duda alguna muy interesante, el poder convivir, el poder escuchar, el poder intercambiar puntos de vista con grandes ponentes que estuvieron al frente de las conferencias magistrales y al igual que los talleres que se ofrecieron, como también hubo participación de radios de Europa por primera ocasión. La representación de Radio Nicolaita en este evento, la verdad es muy importante, sigues manteniendo tu presencia a nivel internacional, sigues teniendo la importancia con todas las otras radios nacionales que convergemos, que asistimos ahí, que fuimos 19 radios universitarias, entonces es de suma importancia para Radio Nicolaita el estar presente en estos eventos, tanto de aprendizaje como de poder intercambiar ideas, de poder intercambiar programaciones, de ver cómo es la función en otras radios, que manejamos los mismos géneros, las que somos muy similares y sobre todo, bueno, también ver esta participación social y cultural. En el encuentro, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo participó en el taller sobre convergencia de medios, donde se insistió en la necesidad de que las radiodifusoras universitarias incursionen en plataformas digitales y enriquezcan su programación en AM y FM y promuevan contenidos creativos y sólidos que marquen la diferencia con respecto a otras ofertas y se mantengan abiertas a los requerimientos sociales. Mes de la Cultura Nicolaita y el ex-rector Marco Antonio Aguilar Cortés se dirigió a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química para hablar de la modernización de la Universidad Michoacana de los 70 al siglo XX. Esto es lo que dijo. En el marco del 96 aniversario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se llevó a cabo la conferencia La Universidad en los años 60, impartida por el secretario de Cultura y ex-rector Nicolaita Marco Antonio Aguilar Cortés. En su remembranza dijo que los 60 eran épocas en que la universidad era el epicentro de la vida del Estado. Todo lo que pasaba dentro influía afuera. Todo el mundo político quería estar bien con la universidad. Era la institución de enseñanza superior en todo el Estado y tenía prestigio en todo el país. Hoy, sin que haya perdido prestigio, porque este se lo damos nosotros, hay mucha competencia. Ya dejó de ser el factor político y de desarrollo económico de esa década, agregó. El gobernador del Estado designaba al rector. La universidad no era autónoma, sino una dependencia del gobierno del Estado. Cuando se fundó la universidad el 15 de octubre de 1917, Pascual Ortiz Rubio mandató al Congreso el decreto de creación en donde se le daba la autonomía. Sin embargo, al llegar al poder el grupo obregonista representado en el Estado por Francisco J. Mújica, se quitó la autonomía a la universidad. Explicó que en esa década se dieron los dos movimientos más fuertes que ha tenido la universidad michoacana. En 1963, el primero, que convulsionó no solo a Michoacán, sino al país. Al inicio de la década, el gobernador era David Franco Rodríguez. Dejó crecer la oposición entre grupos de alumnos capitalistas y socialistas, los cuales llegaron a enfrentarse con violencia y tuvo que intervenir el ejército en la universidad. Aguilar Cortés concluyó en que la modernidad es un concepto inacabado, que puede darse en cualquier momento de la historia y consiste en resolver los problemas en el presente, con una visión clara y completa de todas las opciones posibles, eligiendo la mejor. Le comento que la Facultad de Historia está celebrando 40 años de vida académica. Ha sido sede de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y Cuerpos Académicos y también del Segundo Encuentro Iberoamericano de Licenciaturas en Historia. Es la formación del historiador y la enseñanza de la historia. Esta red se creó en el año de 2003 para analizar planes y programas de licenciaturas de historia en todas las universidades públicas del país. Aquí las actividades que destacan son considerar las políticas de financiamiento, la evaluación y acreditación de sistemas educativos de calidad, la capacidad académica del profesorado, las investigaciones reales que tienen en el comportamiento y también el perfil del ingreso y del egreso de los historiadores, el mercado laboral, una parte también fundamental, y la enseñanza de la historia. Otras acciones que se realizan es el esfuerzo de carácter internacional para comparar las reformas de los planes de estudio que se tienen en las escuelas, en las universidades que tienen historia. Esto fue lo que ocurrió con los 40 años de vida académica de la Facultad de Historia. En otras cosas, le comento que el coordinador de la Olimpiada de Matemáticas, el doctor Sepúlveda, nos habla de los resultados de la reciente edición de la Olimpiada Estatal. Aquí nos dice que Moisés Pelayos Gómez, de la preparatoria José María Morelos y Pavón, y Ondra Juárez Ramírez, ella de la preparatoria Melchor Campo, pasaron ya a la etapa nacional de esta Olimpiada. La Olimpiada Mexicana de Matemáticas realizó su examen final los días 6 y 7 de septiembre de 2013 y de los 18 participantes que estaban en la etapa semifinal, determinamos 6 finalistas que son los que integran la delegación michoacana que participará en el concurso nacional. El concurso nacional va a ser del 24 al 29 de noviembre en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y está constituida por los 6 mejores estudiantes, según su desempeño en el examen final. Bueno, ellos ya por ser finalistas tienen derecho a becas que se otorgan a través del SECTI, por ejemplo, por haber sido finalistas, ellos ya tienen derecho a una beca para sus estudios superiores. Entonces es una beca módica, pero pues que muy bien les sirve a los estudiantes, ¿no? Además, pueden tener beca de otras instituciones si lo hacen de manera personal, pero sobre todo ellos en el concurso nacional, varias universidades e instituciones se acercan a ellos pues para captarlos, ¿no? Y en representación del rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, Ana María Méndez Puga dijo que este tipo de convocatorias reconocen el trabajo de investigación en materia de género, que ahora no es solo visto desde el punto de vista del feminismo y la lucha de derechos, sino también desde la perspectiva de hombres y mujeres de todas las edades, de los jóvenes, adultos mayores, en su papel de vida familiar y social. Estas son las categorías en que los interesados pueden inscribirse en la licenciatura en posgrado y haber tenido mención honorífica a criterio del jurado. La convocatoria está abierta el 13 de noviembre, a partir del 13 de noviembre, y serán entregados en el evento conmemorativo internacional por la eliminación de la violencia contra mujeres. Esto será el próximo 25 de este mes. Bueno, en otras cosas, el actor michoacán, usted lo conoce, ha sido muy destacado por diferentes participaciones, no solo en el Estado, a nivel nacional e internacional. Él es Manuel Guizar y es homenajeado por la Universidad Michoacana, precisamente por su trayectoria artística. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo rindió homenaje al actor michoacano Manuel Guizar por 30 años y mil representaciones de su personaje, Pito Pérez. El homenajeado agradeció el reconocimiento y explicó el proceso por el que la vida inútil de Pito Pérez, de José Rubén Romero, se convirtió en su trabajo histriónico distintivo. Este espectáculo teatral que hoy es motivo de este homenaje, el cual agradezco profundamente desde el fondo de mi corazón, porque teníamos que llegar un día a la meta, al final de las representaciones de este personaje extraordinario. Este personaje que, como he dicho, en varias partes del mundo, en festivales internacionales, es un personaje que puede ser de cualquier pueblo, de cualquier parte del mundo. Un personaje que es el pícaro que grita la injusticia. Un personaje que busca un mundo mejor. Un personaje que nos deja el gran poeta michoacano, el maestro José Rubén Romero. Un personaje a reflexionar. Un personaje con el cual podemos también disfrutar y reír. Pero es un personaje que a mí, como intérprete, me ha llenado de verdad. Ha sido parte importante. Luz en el camino de mi experiencia y aprendizaje actoral. En este contexto, se llevarán a cabo tres funciones con acceso gratuito. La primera se realizará este sábado 12 de octubre, a las 8 de la noche, en el Teatro José Rubén Romero. Ponemos punto final en este Orgullo Nicolaita. Lo esperamos la próxima semana. Tenemos mucho más que decirle de nuestra máxima casa de estudios. A nombre de este equipo, yo me despido. Gracias. Soy Arerí Sánchez. Gracias. 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 Gracias.